Todo es precario, conche tu madre Todo es precario, conche tu madre Vida es inútil, hijos de perra La vida no es tan útil, hijos de perra Esta vida, esta vida, esta vida Esta vida, esta vida La vida es inútil, la vida es inútil Deja ver, dime a ti por así Todo es precario, conche tu Conche tu madre